Sin sorpresas ha concluido el recuento de votos de la elección de presidente de la República en Jalisco. El presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral comenta que este sábado concluirá el recuento de votos para la elección de diputados federales y senadores, pero que este proceso electoral terminará hasta la primera semana de septiembre. El código dispone y la constitución igual así lo regula que la declaratoria del presidente electo sea emitida por la sala superior del tribunal y será el tribunal quien haga el cómputo final de presidente, califique la elección de presidente y en su caso declare presidente electo y ahí terminaría el proceso electoral. Como ve, nos falta todavía tiempo, nos falta julio, agosto, tal vez en la primera semana de septiembre. ¡Gracias!